El otro era Luis de Guindos. Adiós, Luis de Guindos, porque ahora resulta que lo que ha hecho Mariano, que ha defendido Mariano, hoy sale, en la operación venina, sale el país, que es el hombre de confianza de Soraya. Soraya básicamente ha salvado a prisa, debiendo 3.200 millones de euros, de una quiebra natural.